Hola, ¿qué tal? Soy Mariana, soy maestra de meditación. Me dedico también a hacer talleres de mandalas. Y lo que vamos a hacer hoy es una técnica que se llama el método sentangle, que es muy parecido a trabajar con mandalas. Son estas figuras que pueden ver aquí, seguramente ya las han visto. Y es un método también que consiste en hacer dibujos de forma relajada, utilizando ciertas líneas y ciertos elementos que lo que hacen es formar patrones que hacen que nuestra mente y nuestro cuerpo vayan a una etapa de relajación. El método se llama sentangle, es marca registrada, de hecho la palabra, y significa zen, hace referencia a la cuestión de traer a tu mente en un estado de paz, de entrar en este estado zen que se conoce. Y tangle, que es una palabra inglesa al final, significa nudo o enredo. Entonces digamos que sea entangle, significa como hacer nudos o dibujar enredos con una mente calmada. El método original tiene ciertas recomendaciones. Entonces lo que ahí dicen es que lo ideal es hacer el dibujo en cuadritos como este, nada más que la medida que ellos proponen es 9x9 centímetros, que es este. Pero al final tú puedes hacerlo como más te guste, en el tamaño, en la forma que quieras, una hoja en forma de círculo o triangular, lo que sea. Y bueno, cada uno de estos se les llama también losa, porque cuando tú juntas varias losas, lo que tienes es un mosaico. Entonces lo que vamos a hacer hoy, pues es paso a paso, uno de estos, uno de estos, de estas losas o de estos sentangles para relajarnos un poco. Los elementos que utilizamos, de ahí van a partir los demás, son normalmente el punto, la línea ya sea recta, inclinada, como sea, la línea curva o en forma de S, y los círculos. Y de ahí vamos a ver en un momento cómo parten a diferentes elementos. Entonces, el primer paso para hacer este es entrar en este estado de meditación, en un etapa zen. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una pequeña meditación en donde vamos a relajarnos y la idea es que contactemos con esa parte creativa que tenemos dentro. Entonces, pues te voy a pedir que cierres tus ojos. Y comienzas a tomar una respiración calmada, comienzas a sentir como el aire entra por tu nariz y sale también por tu nariz. Y hazte consciente de cómo tu respiración cada vez es más profunda y más pausada. Cómo tu abdomen se infla al inhalar. Y cómo llevas tu ombligo hacia tu columna vertebral al momento de exhalar. Siente cómo se relajan tus hombros, cómo se relaja tu cuerpo. Y con la exhalación comienza a imaginar cómo a través del aire que sale por tu nariz comienzas a sacar y a dejar ir todos los juicios, todos los parámetros, las reglas, todo lo que nos han impuesto de cómo deben ser las cosas. Cuando nosotros pensábamos que podían ser de otra manera, todos los nos que nos dijeron. Siente cómo con la exhalación, dejas ir todo eso. Y cómo te sientes cada vez más libre, más ligero. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación, donde te voy a pedir que te visualices que te veas en tu mente como cuando eras pequeño, que te veas que estás dentro de un cuarto. Es una habitación, es cómoda y está limpia, pero es un poco oscura y está pequeña. Digamos que no te sientes tan a gusto. Así que echas un vistazo a tu alrededor y te das cuenta que hay una puerta que te llama la atención. Así que te acercas a esa puerta. Tomas la manija, tomas una respiración profunda y decides abrir esa puerta para ver qué hay detrás. En el momento de abrir la puerta, te das cuenta que del otro lado hay un lugar totalmente diferente a lo que conoces. Es como si hubieras llegado a otro planeta. Pasas del otro lado de la puerta, comienzas a caminar y te das cuenta que la flora, la fauna, todo es totalmente nuevo y distinto a lo que conoces. Todos los seres que pasan por ahí, el lenguaje, los colores, la arquitectura, absolutamente todo es diferente a como siempre lo has vivido. Te das cuenta que las cosas no son permanentes, sino que constantemente están cambiando de forma, de tamaño, de color. De pronto aparecen en un sitio y desaparecen, se transforman. Y te das cuenta que todo eso responde a tus pensamientos. Lo que tú imaginas es exactamente lo que unos segundos después se hace realidad frente a tus ojos. Así que decides jugar un poco con esto y comenzar a imaginarte cosas que parecerían imposibles. comenzar a imaginar, comenzar a imaginar cosas cada vez más complicadas, más complejas, más diferentes. Y puedes ver como absolutamente lo que se crea en tu mente se crea frente a tus ojos. y se siente bien estar en este lugar, te sientes en un estado de bienestar total, de libertad. Y este es un lugar al que puedes regresar cada vez que lo necesites, cada vez que quieras. Este es un lugar en donde absolutamente todo es posible. Toma una inhalación profunda y poco a poco ve regresando a este lugar, a este espacio, con esa promesa que hiciste de volver a ese lugar cada vez que lo necesites. Y poco a poco ve abriendo tus ojos, manteniendo esa sensación de bienestar y llevándola contigo para el resto del día, el resto de la noche, inclusive para el fin de semana. Vale, lo que necesitamos es nada más una hoja, puede ser de hecho una hoja reciclada, un lápiz y una pluma o algo con tinta. Para hacer más fácil tus cuadritos, puedes doblar la hoja a la mitad, después esta doblarla en tres y más o menos nos queda el tamaño que hemos trabajado. Yo aquí ya tengo cortado esta parte. Entonces, ya que estamos en este estado meditativo, zen, la idea es que tú continúes respirando siempre, que busques un espacio en donde te sientas cómoda, donde estés tranquila, que te des el espacio para trabajar. Al final de cuentas, esto es una cuestión de pasar tiempo con nosotros mismos. Entonces, ya teniendo aquí nuestro material, lo primero que hay que hacer es marcar nuestras esquinas con un pequeño punto. Esto siempre se hace con lápiz. Y luego, unimos sin necesidad de que sea una línea perfecta. Simplemente estas líneas nos sirven de guía para no salirnos, pero al final se van a borrar. Lo siguiente es dividir nuestro espacio en el número de cuadrantes que queremos trabajar. Yo lo voy a dividir ahora en cuatro. Tú puedes hacerlo igualmente en tres o en cuatro, los que quieras, de los tamaños que quieras. Y ahora sí, pasamos a utilizar la tinta. Los elementos con los que vamos a trabajar, que les decía, es el punto, la línea que puede ser horizontal, inclinada, las líneas curvas o en forma de S, y los círculos. Y de aquí podemos utilizarlos para sacar todos los demás formas y elementos que se nos ocurran. Entonces, lo que ahora sí podemos hacer es simplemente comenzar a trazar formas en la forma en que te vayan llegando. Un tip es que te puedes inspirar en la naturaleza. Por ejemplo, aquí son hojas o flores o sin necesidad de copiar el dibujo. Puede ser simplemente una idea que te des. ¿Por qué lo hacemos con pluma? Porque la idea de este método es que no borremos porque no nos estamos concentrando ni centrando en el resultado final, sino más bien nos estamos centrando en cada trazo que estamos haciendo y en el que haremos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Las líneas que trazamos en lápiz en realidad las vamos a borrar después. Puedes cambiarlas o puedes ignorarlas o aumentar nuevas dependiendo cómo vayas queriendo cómo se vaya sintiendo tu dibujo. lo que yaussi lo pues ¿Sale? ¿Las banana ắt? Lo beam es lo... esto Otra de las reglas es que esto no tiene frente, ni adelante, ni arriba, ni abajo, tú puedes ir trazando tu dibujo dando vueltas a tu papel, aquí la espiral digamos que es una especie de círculo que transformamos, si hay una línea que no iba por donde querías, o te salió mal, o crees que salió chueca o torcida, simplemente tratamos de convertirla en otro elemento, por eso no se puede borrar en esta técnica, porque lo que también quiere que veamos es que podemos transformar las situaciones inesperadas en nuevas oportunidades. De esta manera si hay una línea, un trazo que nos parece que no debe de ir ahí, aprovechamos para convertirlo en otra forma, en otro trazo, y como esto no estamos preocupados por el resultado en sí, pues nos tenemos que olvidar de la perfección, esto es algo para que nos guste a nosotros, y la idea es trabajar durante el proceso y no obtener un dibujo precioso, ni que les guste a los demás, simplemente dejarte llevar. Si te es más fácil poner música, ayuda mucho, puedes dibujar al ritmo de la música, te inspira. Y como último paso, siempre es recomendable ya sea firmarlo y ponerle la fecha. Y al final, tú puedes tener, ya sea que hagas una libreta, un cuaderno, y se forma algo muy interesante. 1 2 2 2 3